Bueno, yo me guste por lo de la forma jurídica, por el hecho de que terminamos hablando de la coordinación. Yo porque, pues, me enteré hace poquito de todo esto, y nosotros con un grupo de amigos, por el ejemplo, decidíamos, yo soy argentino y con un grupo de amigos argentinos queríamos comprar un piso en Argentina. Entonces, en vez de, claro, decíamos, ¿cómo comprar un piso una sola persona? Para usarlo, esto es lo de los recursos, ¿no? Si al final lo voy a usar una vez al año cuando vaya a visitar a la familia. Pues para resumir, entonces decidimos buscar una manera, juntándonos gente, 10 o 20 personas que pongamos un poco de dinero y así comprar el de esto y tal. Entonces luego surgió la pregunta de, ¿cómo organizarnos si no es por el fin económico, si no es el disfrute y la optimización del recurso? Bueno, pues así logramos dos respuestas. La primera era la organización social no lucrativa. Porque, claro, sí, pensamos en la idea de que hacia dónde queremos ir y cómo va a funcionar, pero claro, tenemos que, la base es de dónde estamos ahora y tenemos que, pues, tener una identificación jurídica, ¿no? Y yo creo que, pues, la organización social no lucrativa, pues, puede ser una manera para controlar los presupuestos y toda la parte, pues, monetaria que siempre tiene que ser muy transparente y etcétera. Bueno, yo te tengo que decir que estamos en una especie de limbo ahora mismo en la que se nos han surgido las opciones de formar ONG, formar una asociación, fundar a una fundación. Entonces, lo que intentamos hacer siempre es asesorarnos por la gente que ya trabaja. Cuando la gente trabaja en ONG te dicen, no, no montes una ONG. Cuando trabajan en una asociación, bueno, es una buena herramienta. Y cuando trabajan en una fundación te dicen, bueno, le metes en un sitio complicado. Entonces, ahora mismo estamos a expensas de que podamos realizarnos una serie de estatutos, que es lo que están trabajando mucha gente, de forma desinteresada. Yo no digo nada, la etiqueta esa de coordinador es porque me ha tocado. Y yo, si te digo la verdad, no sé ni por dónde van los estatutos. Así te lo digo de claro. Ellos están trabajando, cada uno hace lo que quiere y, bueno, están avanzando poquito a poco. ¿Dónde queremos llevar? A formar algo que nos permita el qué. Pues mira, uno de los problemas gordos es el que tú estás diciendo, esa persona jurídica. En julio de 2010 organizamos la visita de Jack Fresco y Roxanne, que son unas personas que están participando dentro del movimiento Zeitgeist. En el mundo, los que patrocinan o los que intentan mandar ese mensaje de pensar en una economía basada en recursos, puede ser variedad para todos. Pues bueno, ¿cuál es el problema que nos encontramos cuando no existe esa persona jurídica? Pues que yo, por ejemplo, tuve que adelantar casi 4.000 euros de mi bolsillo. Entonces, las facturas, por ejemplo, van a mi nombre. Vosotros sabéis que después de superar los 3.000 euros, Hacienda, bueno, y así empiezan a pasar una serie de cosas. Entonces, ¿sí hace falta una persona jurídica? Sí, la necesitamos. ¿Por qué? Porque yo no puedo, por ejemplo, yo, ni ella, ni él, ni vosotros, tenéis que asumir algo que era para todos. Porque después vienen problemas. Yo, sinceramente, no sé con qué problema me voy a encontrar este año con la declaración. Pero bueno, alguno me vendrá. Supongo que si es muy gordo, que no creo por esa cantidad, seguro que me ayudarán algún compañero a solucionarlo. Y ese es el gran problema que tenemos ahora mismo. La persona jurídica que no sabemos aún hacia dónde nos vamos a ir. Eso sí, te puedo decir que no usaremos el nombre de asociación o fundación Zaygais porque creemos que no debemos manchar ningún nombre por una cagada nuestra. Eso es muy importante porque lo que puede ser muy bueno, podemos cagar a nosotros mismos con cualquier patinazo. Sea mío porque mañana me vuelva loco y haga una barbaridad o lo que sea. Pero estamos en expensas de tomar la mejor decisión para todos para que intentemos poner algún tipo de sede por las provincias porque, digamos, nos beneficia a la hora de tener un local. Una asociación tiene privilegios a la hora de obtener un local para reunirse. Y muchas veces nos vemos con las dificultades de reunirnos porque o somos mucha gente y no cabemos o no encontramos un local. Eso es lo que te puedo decir hasta ahora de lo que estamos haciendo. Es muy complicada esa parte. Es muy complicada porque, como ha dicho Ravana, la financiación la estamos haciendo entre nosotros. Por ejemplo, en Moving Forward en Valencia, en dos días reunimos 220 euros a través de un Google Groups. Mandé un email, no me acuerdo si fue Ravana o yo, y dijimos, oye, hemos hecho un presupuesto, nos cuesta tanto dinero hacer esto, necesitamos tanto dinero y de repente, transferencia por aquí, quedamos y doy dinero, tal cual, cual. Problema, transferencias, transferencias a mi cuenta, eso es otro problema. Y si me vuelvo a lo que me llevo la pasta. Vale, pues. ¿Yo qué hago? Desde que pasó el tema de esa cantidad de dinero tan grande, todas las facturas las escaneo y las expongo en el foro, tachando mi nombre, mi DNI, porque, como entenderéis, no tengo por qué dar mis datos fiscales a nadie. Y las expongo para que veáis cuánto dinero se ha gastado y si ha sobrado, qué se ha hecho con ese dinero. Pues, con Moving Forward hicimos lo mismo. Estoy esperando la factura ahora de las cartelerías que fueron enormes en Valencia, en mobiliario urbano, de eso, en los postres que veis de las películas, con nosotros utilizamos lo mismo. Y es lo que estamos haciendo, transparencia total, cuando se hace una recaudación. Carlos. Yo quería comentar, bueno, llevo una semana en el tema de los foros y tal, bueno, ya hace tiempo que vi el tema de Facebook, pero bueno, hasta que no vi la última película no me lancé más un poco al tema. Y bueno, he estado investigando un poco, lo típico, por internet y tal. Y bueno, estoy mirando vídeos sobre ecualdeas, que son aldeas que, digamos, que intentan subsistir autosuficientemente y tal. Entonces era para saber si algunos de vosotros ya habían llevado algún tema sobre esto, para saber si podíamos hacer algo para, por ejemplo, un vídeo en el cual, porque hay varias ecualdeas. Había una por Andorra o no sé por dónde era, pero bueno, como para hacer algún documental que se explique de qué va esto. Que también, digamos, que está un poco dentro de la temática de lo que sería de respetar la naturaleza y todo esto. Pues yo te lo resumo muy rápido. Sí, yo solo sé, de lo que yo sé, es que es un tema que en Madrid está causando mucha inquietud. Hay mucha gente con mucha inquietud. Hay un grupo de trabajo que está, bueno, pensando, investigando y buscando cosas. En el momento solo es eso. En Madrid hay inquietud por ese tema. No sé, ¿cómo está? Experiencia que hemos tenido nosotros, como sabéis, y los que no lo sabéis, este movimiento se trata mucho de método científico. Método científico significa, si uno más uno es dos, pues oye, no supongo que pueden ser tres. Entonces, cuando empezamos en Valencia, el tema de las ecualdeas se nos vino a la cabeza. Es algo que es como si fuera un proceso desde que empiezas a leer, empiezas a escuchar. Es un proceso como que todos hacemos lo mismo y de repente tú dices eso, las ecualdeas. Entonces, cogimos y buscamos un mapa de ecualdeas y nos encontramos con muchísimos problemas. No había ninguna ventaja. No sabíamos por qué. ¿Y qué hicimos? Vamos a visitar una ecualdea, vamos a ver qué es lo que pasa. Primera ecualdea que llevamos la tenemos que cerrar porque es que no la podemos sostener. O sea, es un dinero que no lo podemos utilizar como para mantener toda esta estructura. O sea, después, ¿qué pasó? Encontramos otra ecualdea y esa ecualdea sí que en una reunión grande con toda la gente de Valencia, porque en este caso era de Valencia, esa mujer, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama, una mujer muy maja, Emilia, Emilia nos explicó cuál fue su historia para decidirse echarse una ecualdea. Esta mujer, pues como toda persona, pues se quedó quemada del sistema y decidió salirse, o eso es lo que quiso ella, salirse del sistema. Ella tiene dos hijos, o no, dos hijas, y bueno, si veis el terreno es acojonante. O sea, eso es una inmensidad. Eso yo sé si eran 15.000 metros cuadrados, una cosa así, que compró junto a otras personas que le ayudaron a crear esa ecualdea. Esa ecualdea hoy en día no funciona. No funciona por qué. Porque, primero, ¿dónde está el agua? Existe un pozo dentro del terreno de una división de esas personas, de esas parcelas, de esas personas que querían vivir, y ese señor resulta que utiliza su recurso para exprimir los máximos. Si tú quieres agua y quieres más, vas a pagar más. Ese es un problema. No hay luz, vivían con velas. No hay internet, no me puedo informar. No había televisión, eso es lo de menos. Pero en una sociedad en la que la tecnología está avanzando todos los días, no puede ser que tú hagas un decrecimiento tan grande a vivir con velas. Primero, tenía unas hijas que estaban estudiando en una universidad. Es complicado, ¿eh? Yo solamente puntualizar una cosa respecto al tema de la secualdea, porque aquí personalmente, y creo que en este movimiento, coincidimos mucha gente que nos interesa mucho el tema. Bueno, solamente comentar que si, por ejemplo, en el caso este de Emilia, que va en su terreno y tal, llega el punto en el que decimos, hostia, pues tenemos los recursos, hemos encontrado la manera, poniendo placas, molinos, lo que sea. Vamos a... hemos encontrado la manera de vivir allí y vamos a irnos a esa secualdea. Sería genial, o sea, muy bien. Pero tenemos que saber que el hecho de que vivamos en una secualdea no significa que esa secualdea represente, entre comillas, que sea un proyecto como movimiento fake. Básicamente, lo quiero especificar porque es lo que comentaba antes de un poco de la dirección. Si ahora mismo, por lo que sea, nos dispersamos todos, nos vamos a ecualdeas y perdemos la comunicación, el objetivo prioritario ahora mismo, que es nuestro objetivo prioritario, no tiene por qué ser el de todo el mundo. A lo mejor hay gente que prefiere simplemente tirarse al campo y echarse ahí a vivir y vivir felizmente, y yo lo respeto. Pero los que estamos aquí, pues hemos coincidido en que nuestro objetivo prioritario ahora mismo es dar a conocer la realidad, crear masa crítica, porque es lo que vemos vital, vital para que haya un cambio. Entonces, por eso intentamos, a veces de una manera más suave y a veces un poco más brusco y alguna gente incluso llega a molestarse, pero temas de ecualdeas, mantenerlos fuera de lo que son los proyectos del movimiento, por esa razón, porque queremos basarnos en crear masa crítica, crear conciencia y educación. Y obviamente se puede hacer desde una ecualdea, o sea, no es incompatible para nada. Hay mucha gente que, o en una ecualdea también es un término muy abusado, puede ser una ecualdea o puedes vivir en una casa incluso en la ciudad con un sistema, digamos, de autosustentabilidad muy alto y que te permita, pues, contaminar muy poco y vivir de una manera aceptable contigo mismo, ¿no? Básicamente, lo que buscamos es la comunicación, o sea, crear esta masa crítica, esta conciencia, expandirla en todo lo que podamos y de la mejor manera posible. Y lo de las ecualdeas es perfectamente compatible, pero no forma parte un poco de los que son los proyectos ahora mismo. Por ejemplo, antes, cuando había un grupo de los que os he mostrado antes que, por ejemplo, era tecnología en el modelo estadounidense o proyecto e innovación en el modelo francófono. Y es un grupo muy interesante a nivel de crear masa crítica porque se dedican a investigar, a dar a conocer realidades tecnológicas que mucha gente desconoce y que es muy importante, y tecnológicas y a veces también sociales, ¿no? No sé, hay mucha gente que, por ejemplo, llega a conocer el movimiento C6 y dice, no, pero es que los seres humanos somos todos egoístas y solo pensamos en nosotros y eso es una realidad que no puedes cambiar ni tú ni nadie. Y le decimos, no, bueno, es que hay científicos que han estado investigando mucho sobre este tema y han descubierto que lo que dicen simplemente no es cierto, no es así. Sí, entonces, esta realidad científica la tenemos en cuenta y trabajamos a partir de ella. Si tú opinas que no es así, pues bueno, vale, es una opinión, pero el conocimiento científico de psicólogos, sociólogos y mucha gente que ha investigado sobre el tema con experimentos y tal, pues han determinado que la naturaleza humana no es para nada ni egoísta. Bueno, todos los que habéis visto muy informar en la primera parte se explica súper bien y no quiero tampoco enrollarme más. No, bueno, solo una cosa. El tema de la ecualidad solo, pero no lo enfocaba a nivel de informativo, no a nivel de que ahora no vayamos por... No, 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 sí, está genial. Sino a nivel de, bueno, a ver, que no estoy tampoco súper metido el tema porque acabo de empezar, ¿no? Pero yo sé que hay gente, ¿no?, con el tema de investigando nuevas maneras de, por ejemplo, cultivar lechuga o tomates y tal, ¿no? Que sería una manera a nivel informativo de que la gente vea de que tú puedes subsistir si quieres, a ver, si quieres unos pequeños recursos, ¿no? En base a la cual ya no tendrás que ir al supermercado a comprar, ya no te hará falta el dinero para tener que comer y subsistir, sino que de esta manera ya... Entonces sería... Esa perspectiva es desde la que lo queremos ocupar, ¿no? Sí, sí, sí. Es perspectiva tecnológica de 100. Hidroponía, por ejemplo. Esto te permite que en tu finca, por ejemplo, tengáis un piso todo lleno de bañeras en la que estéis cultivando todo tipo de alimentos que os permiten tener un cierto estándar de autosupervivencia, ¿no? De depender de ti mismo y de lo que estés allí haciendo crecer. Además es súper importante el enfoque global que tiene. Cuando la gente busca esas ecualdeas, es un poco una búsqueda de la propia supervivencia, ¿no? De un grupo, pero lo único que están haciendo es aislarse. O sea, hable mucho con la gente. Y es que lo que se propone es un cambio global y no que cada grupito se vaya a una ecualdea. Hay un montón de problemas. Por ejemplo, cuando estás en una ecualdea y los recursos que están dentro de esa ecualdea tienen que compartirse, depende ya de quién trabaja. En realidad lo que le pasó a Emilia fue eso. ¿Qué familia trabaja haciendo esto o lo otro? Empieza a fallar la gente, por ejemplo, ¿no? Eso es algo normal. El otro no cultiva tomates, entonces si no cultiva tomates no tiene más derecho a coger recursos de los demás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues habrá que estamentar esto un poquito. Habrá que decir, habrá que tener a alguien que mande aquí o allá porque si no esto es un desmadre y no todos... Habrá que hacer intercambios de producto. Bueno, para facilitar los intercambios de producto inventemos la moneda. O sea, que en realidad lo que tenemos hoy no es casualidad o una agenda secreta. Es una especie de evolución, un proceso que nos lleva a lo que tenemos hoy, a este método que ya está un poco... Porque el estatus ahora lo trata de mantener y perpetuar, pero bueno, la idea es más allá. Es un enfoque más complicado incluso de comprender para mí. Claro, es que la historia... Que todo el mundo al mismo tiempo pueda tener la fuerza suficiente de decir, no, ecualdeitas no. Todo el mundo vamos a dar ese paso tecnológico y sostenible, ecológico. Lo podemos respirar todos. Claro. Si me voy a una ecualdea y no puedo respirar... Y ya poniéndonos catastróficos. Si uno tiene una ecualdea y se va todo realmente al garete, los que no tienen van a ir con lo que conocen, una escopeta. Van a decir, eh, aquí, hostia. Aquí hay tomate. Aquí hay de todo. Y eso, claro, ¿qué vas a hacer? Es un tema. Es un tema... Básicamente, en una ecualdea el problema suele ser que se sigue administrando en la escasez. La economía de recursos precisamente lo que manifiesta es que esta escasez es deliberadamente creada. Y entonces, debemos empezar por saber esto. Sabiendo esto, pues ya, digamos que tenemos un camino hecho hacia exigir, ¿no? Porque es algo que yo creo que es exigible que no pase esto. Que si se cae el precio de la leche, pues se ha caído, lo siento, pero para todo el mundo habrá más. Pero que no se puede estar manejando todo el planeta en base a una dictadura de mercados, que es lo que hay a lo mismo. Más preguntas. ¿Vamos? Claro que la solución no lo pone la película al final. Es hacer una revolución y ir en contra de los que están ahí arriba. Pero, ¿cómo se organizaría eso? ¿Cómo veis vosotros que se puede organizar eso? ¿Cómo lo harías tú? ¿Tú qué harías? Pues, obviamente, la forma es juntando más al pueblo, juntando a la gente en sí y enseñarles eso. Es realmente, cuando comentan todo el Facebook, es una herramienta muy útil para lanzar el mensaje a mucha gente a la vez y que vaya pasando voz a voz y a lo mejor algún día poder entrar en representaciones del pueblo, comisiones obreras, UGT, estas cosas, moverlo de esa forma para que ellos realmente respalden al pueblo. Y si hay que quitar un gobierno, como hacen ahora en Egipto, pues todo el mundo se va a la calle y quita ese gobierno y busca una forma de hacer las cosas bien. Bueno, te digo, por ejemplo, que políticamente, ¿sabes? O si no lo sabes, te lo digo, el movimiento es apolítico. Ya, pero en la sociedad en la que estamos no puedes quitar una cosa por otra, hay que hacerlo poco a poco. Es difícil, es difícil. Sí, ejemplo, en Irlanda, vosotros sabéis la crisis que ha habido allí. Y bueno, hubo una parte del gobierno que propuso a los ciudadanos irlandeses votar un tipo de economía que fuera capaz de llevar al país hacia adelante. Pues resulta que uno de los miembros de Irlanda propuso una economía basada en recursos que es la que nosotros buscamos. Anécdota, ¿qué sucedió? Empezó a subir como la espuma. O sea, era una economía, digamos, perdón, era un ejemplo de cómo avanzar, ¿no? Es una evolución de tu sistema. Se trataba de votar esa economía para ver cuál era la que tu país votaba en tu página web de tu país, de tu gobierno. Pero es que esta economía empezó a subir como la espuma, todo el mundo la votó y de repente un día desapareció. Y el gobierno lo sabemos. La aplicación, sí. Porque tienen miedo y no quieren... Sí, la aplicación fue en realidad no querían un cambio de sistema. querían simplemente una modificación leve de lo que ya había. Es un ejemplo de lo difícil que es políticamente entrar de esa forma. Entonces, yo quería proponer una cosa que creo que estamos dejando un poquito de lado o bueno, igual es mi interpretación por tal vez si sea así. Yo creo que muchas veces además de lo que está explicando de la estructura jerárquica en la que vivimos y en la cual estamos muy condicionados a que nos digan lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar incluso cuando pasamos a un nivel de pensamiento crítico seguimos condicionados por esos patrones y esos barrotes mentales. Entonces, ahí, o sea, en tu pregunta que también es mi pregunta y yo creo que es la de todos, ¿cómo damos el salto? La transición que es la gran pregunta del movimiento TIGES. Creo que a veces miramos mucho fuera en vez de dentro. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué patrones? ¿Qué hábitos mentales y qué hábitos de consumo tengo que...? En ese sentido, yo es una cosa que cada día intento compartir con todo el mundo para emitir y recibir, porque todos hacemos pequeñas cosas desde la tontería de evitar coger el coche lo mínimo posible hasta la tontería de criticar, o sea, en el sentido de hacer alusión a marcas que llevan a cabo conductas ilícitas como la explotación de niños conocida por Nike y todo este tipo de cosas, pero además proponer el consumo de productos que sí que están optando por una vía ética. Yo, personalmente, de modo en el ámbito de los medios de comunicación, sobre todo en lo que es la comunicación publicitaria. Entonces, me gustaría decir que no somos conscientes del poder que tenemos como consumidores. No lo somos. O sea, tenemos muchísima más capacidad de actuación y decisión comprando en nuestros hábitos de consumo cada día, en nuestras pequeñas compras, que en nuestro voto, pero muchísimo más, radicalmente más. Con nuestros hábitos de consumo podríamos cambiar el mundo, porque así es como se mueve el marketing. Entonces, quería proponer un poquito eso, que si habéis visto las camisetas por detrás del movimiento CIGES, ponesse tú el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, mi propuesta es eso, empecemos por uno mismo y tú no aprendes, tú cuando eres pequeñito no aprendes de tu padre cuando te dice no fumes, si lo ves fumar, vas a fumar. O sea, el aprendizaje vicario. En la medida en que actuemos y nosotros vayamos cambiando internamente, vamos a ir cambiando las cosas. Eso no quiere decir que no hay que hacer activismo, que no hay que organizarse, hacer actividades y todo tipo. Pero lo principal, yo creo que el motor de cambio tiene que ser uno mismo. Dogo. ¿Permite un segundo? ¿Vas a cambiar el tema? Pues sí, puedo cambiar la pregunta. Es que si vas a cambiar la pregunta, había una persona que quería intervenir en este tema. si podemos alterar un momento el orden para no cerrar el tema si vos puedes volver. No, Pintor, quería responder. Sí, quería responder el tema de la transición. Es muy bonito esto del tema de una revolución. Vamos a la calle, ahí vamos a matar a la gente. No, bueno, vamos a ver. Para una transición de este tipo no puede ser así. No puede ser como en Egipto, no puede ser una cosa bestial, irracional de vamos a tirar un gobierno. Eso no puede ser así. O sea, para poner una economía basada en recursos hace falta una tecnología. O sea, hace falta una planificación acojonante. O sea, antes de terminar con el dinero hay que crear una serie de fábricas y cosas para poder abandonar el dinero. Porque si no, al día siguiente de que hemos tirado los gobiernos tenemos escasez y tenemos que poner a... tenemos que volver otra vez al mismo sistema. O sea, hay que... antes de llegar a la economía basada en recursos hay que hacer una serie de cambios sociales que vayan encaminados a que los científicos y los técnicos y los ingenieros psicólogos y si quieren... Bueno, todos los técnicos vayan desarrollando ya los sistemas que se van a hacer cuando se desconecte el sistema. Porque si llegamos a Egipto y tiramos al gobierno ¿y ahora qué? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que hacemos? Nos quedamos en la calle tiramos el dinero y ya está. O sea, antes de eso tiene que haber una planificación si es social como una revolución francesa y nos pasamos dos semanas dos años intentando destruir el sistema y todo esto esto no funciona. Esto es un movimiento que se basa en la tecnología y la tecnología no funciona así. O sea, hace falta que haya fábricas técnicos psicólogos sociólogos que vayan trabajando en común para ir desarrollando eso. No puede ser que haya un cambio como Egipto porque al día siguiente tenemos un militar aquí. Entonces, esa es mi... Y resumiendo esto, Linux. Todos conocemos Linux. La Wikipedia. RepRap. ¿Sabéis lo que es la RepRap? RepRap es la impresora de software libre y de hardware libre que es capaz de autorreplicarse una impresora 3D. Esa es... Vamos a ver si la... Estoy ahora en expensas de poder conseguirla. La se puede comprar directamente. Podéis comprarla vale 350 euros y 320... Por fin, ¿vale? Es muy... Es relativamente sencillo porque tiene, vamos, hasta el último tornillo explicado hasta cómo tienes que atornillar. Entonces, esos son ejemplos. Linux ha tumbado a un montón de usuarios de Windows. La Wikipedia. ¿Qué vamos a decir? Son ejemplos. Ahora ha sido yo hago la pregunta de si se puede hacer una transición científica. ¿Científica? Sí. Y tampoco más, ¿no? Científica. En el momento se dice que se basa en el método científico y lo más oculto se podría decir de eso o lo más esencial está en la transición. pero no hay método científico que yo vea para hacer esa transición. El primer método científico que ha empezado, por ejemplo, Gordo, es en Colombia. Trabajadores de la NASA trabajan de forma destresada en el movimiento CX de Colombia. Por ejemplo, en motores super mega eficientes sacados de la... bueno, la enoja de lo que son las naves espaciales que van hacia el espacio. Por ejemplo, eso lo están aportando sin ningún tipo de exigencia económica. Eso es una transición científica. Que alguien de ese nivel y de ese calibre colabore sin cobrar ni un duro. Bueno, pero nosotros no buscamos una transición científica. De hecho, tenemos la tecnología para hacer proyectos menos, pero nosotros estamos buscando una transición social. Ese es el tema que está... La transición social es colaborar sin cobrar, por ejemplo. Es una transición social. Transición científica es que un científico colabore de forma desinteresada. Por ejemplo, yo qué sé, Tesla, Nikola Tesla, nunca exigió ningún tipo de dinero. Es más, él cuando descubrió la transmisión eléctrica, su objetivo, yo lo digo porque yo en mi profesión dedico a la ingeniería eléctrica, se quiso hacer de la energía eléctrica un recurso mundial para todos de forma gratuita. Sin embargo, ya sabemos lo que pasó, que empresas de alto calibre compraron todo tipo de patentes para poder explotarlo al máximo. Si ese tipo de gente nunca ha tenido un reconocimiento, perdón, una recompensa económica, ¿por qué no la vamos a tener ahora? Carlos, querías intervenir de nuevo. Bueno, la última porque no es nada, realmente lo que hablábamos antes del tema de la economía y tal. Bueno, es un poco una pregunta retórica, ¿no? Pero si realmente decidimos revolucionarnos cuando realmente tuviéramos cosas en las que basarnos, ¿no? Como decía él, de que no podemos quejarnos y, ah, no quiero el dinero, pero tenemos que dar también propuestas, ¿no? Para que realmente haya algo en lo que basarnos. Si realmente tuviera que haber una revolución, creo que sería el retirar el dinero de los bancos, porque sería lo que realmente colapsaría todo y que nos daría ventaja a la hora de poder votar más importantemente, ¿no? Teniendo ventaja contra, no a lo político que hablamos, sino a lo que realmente manda, que sería el dinero y todo lo demás. No solo retirar el dinero de los bancos, sino hacerlo todos a la vez, el mismo día. Ese día habremos cambiado. Solo una pregunta, ¿se puede comprar camiseta? ¿O solo un solo para algo? Y es que nosotros, es muy fácil de explicar, nos las hacemos, a nosotros mismos. Pero, pero las facilitamos. Claro, hay diseño ya para que cojas y te la hagas. Si quieres una, te damos los medios para que te la hagas. Vale, vale. Esto ocurrió en Valencia, un día que decidimos dar un poquito de publicidad y gracias a un miembro de Alicante, Graham, que es el coordinador, que se dedicaba a la estampación, ¿no? La estampación, tenía amiguetes que lo hacían, pues no la sacó al precio de la camiseta y lo que costaba a día de hoy esa empresa de forma desinteresada nos ofrece esas camisetas en su web de una forma totalmente electrónica. Tú pones cuántas camisetas quieres y te envían. Lo único que, digamos, basta tener de sobrecoste es lo que te cueste que te lo envíen, el envío. Las camisetas se hacen a precio de coste, todas. Pero vamos, que el diseño está y que si tú te lo puedes hacer con tu método, efectivamente. Dani, eres, ¿verdad? Sí. Bueno, simplemente matizar lo que ya han dicho ellos. En realidad, no se trata de una revolución al estilo revolución francesa en el que haya que asaltar, incendiar los barcos y quemar todos los billetes. En realidad, se trata de encontrar los mecanismos básicamente a través de un cambio de mentalidad, de la forma en la que estamos acostumbrados a plantearnos todas las cosas, hostia, necesito una camiseta, voy a tener que comprarla y usar dinero para tenerla. Pues cambiar ese proceso de pensamiento por otros nuevos. Buscar otros medios de intercambio, buscar otras soluciones a las que ya están hechas y a las que nos han enseñado y llegar a conseguir hacer el dinero un medio totalmente obsoleto, que no sea necesario. Sí, es como tratar de resistirse lo más que uno pueda en adquirir algo a cambio de dinero o a pedir un crédito o a pedir una hipoteca o me resisto y si estoy metido en esa maraña tratar de encontrar el camino más posible para salir de ahí. Cada uno sabe lo que tiene dentro de sí y de su casa y cada uno sabe por dónde sería más fácil la salida si la salida es posible o no. Pero, en suma, venimos a decir lo mismo todos. El cambio es de dentro a fuera. Primero dentro porque si no no hacemos nada. Hay muchos memes dentro de lo que es las discusiones que ya hay sobre dentro del movimiento de las cosas que se pueden hacer o las que se están intentando hacer que son riquísimos. Hay uno que a mí me gusta mucho que le he oído a Peter Joseph que es no nos preguntemos cuánto dinero hace falta para hacer tal cosa. preguntémonos qué recursos necesitamos qué recursos tenemos para hacerlos. Cambiar esa mentalidad y también aprovechar los propios agujeros que tiene el sistema para luchar contra él. Es lo que ha dicho ella como consumidores tenemos un poder brutal. Lo que quieren las empresas es convencernos para que compremos. ¿Vale? Pongámosles condiciones. Busquemos qué condiciones podemos comprar. Informémonos acerca de qué marcas consumimos y qué están haciendo. En el caso de los bancos por ejemplo os recomiendo una web que se llama TheBankSecrets.org ¿Vale? Y como hay varias os digo que tiene un fondo como sale como un mapa mundi y es así como muy interactiva rollo flash y ¿Qué? Sí, exactamente la conozco. Pues eso y ahí te informa un poco de los bancos de qué tipo de conductas tienen cada uno de los bancos. Luego también está el tema de la banca ética. A lo mejor saca el dinero pero teniendo en cuenta que hay gente que no puede. Espera, 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 espera. Deusa. Sí, tenemos una autoridad más alta que es una evolución que es una revolución. Eso es todo. Claro y conciso. Matías. Pues yo creo que la transición que la transición ya está, lo que pasa que es el primer segundo de todo lo que es la transición. Gracias a esto. Sí, seis minutos. Que estamos haciéndolo hoy que la idea primero para la transición yo creo que la idea sería no uno como dijo él lo de Egipto porque la gente no sabe cómo reaccionar si de repente todos sacamos el dinero del banco o todos dejamos de comprar o todos hacemos lo que sea digamos en plan ataque directo al sistema pues claro sí, vale, fantástico, no hay dinero y tal pero luego no solo no hay recursos sino que la gente no sabe cómo reaccionar a esto porque no está preparada y porque no tiene la información por lo tanto lo primero es la transmisión de información y el desarrollo del pensamiento que es lo que también se propone que es lo que también sería otra base que es la modificación de la educación actual que hay porque lo que es es transmisión pura y dura de información y no te enseñan a tener tu propia respuesta a este problema que yo lo puedo solucionar de una manera tú lo soluciones de otra tú de otra y vemos cuál es la mejor o igual son las tres igual de buenas entonces yo creo que al final es eso no es encararlo en base a la transmisión de que hay un cambio veniendo que se necesita y que lo necesitamos todos como seres humanos y que al final pues que estamos en ello y tú has dicho un aspecto muy importante encontrar un punto en común yo creo que es un error que cometemos todos cuando empezamos a desarrollar el pensamiento crítico que es si empiezo a darme cuenta de que el mundo no va mal o sé de hace mucho que el mundo va mal tal pero este es mi mundo ideal pero como no es igual que tu mundo ideal ni con el tuyo no hacemos nada vivir y vencerás lo que hacen un poco desde ahí desde muchísimas líneas entonces por eso esperamos a que a mí personalmente me encantó el movimiento porque no es una ideología no es de izquierda no es de derecha no es de esto sino que se trata de vamos a ir en una dirección y poco a poco ya lo iremos definiendo porque el movimiento como bien no sé qué lo ha dicho antes no está cerrado o sea es que hay cosas que encontraréis yo la primera que no estoy completamente de acuerdo y que no me terminan de convencer pero es que de lo que yo he visto de partidos políticos de otros movimientos de organizaciones es lo más abierto digamos y lo que está más dentro del marco ético y eso es lo que me importa y ahí es hacia donde voy de hecho hay una cosa que ir viendo todo esto nosotros siempre lo hemos dicho no somos ni la verdad absoluta como decía Carmen una de las cosas principales en las que estamos trabajando es en unir a más movimientos o sea no significa que el movimiento CES es el típico verdadero como hacen todos los partidos políticos o los movimientos sociales desde Valencia por ejemplo colaboramos e intentamos hacer que el grupo de decrecimiento de crecimiento se llama decrecimiento esté digamos trabajando con nosotros movimiento por la paz y la no violencia también estuvimos en contacto con ellos y lo que estamos intentando es que nos demos cuenta de que todos los movimientos estamos luchando por lo mismo ¿qué estamos haciendo? ¿luchar por un nombre? ¿porque mi movimiento es mejor que el tuyo? no, no estamos todos en el mismo sitio y es lo que estamos intentando hacer desde el movimiento unir a todos para que todos vayamos hacia el mismo sitio Rodrigo ¿querías aportar? bueno hablando del tema de los hábitos de consumo ahora que estabas hablando de esto otro también estaba pensando pues en que la idea es un poco de unificar un movimiento unificador digamos más centrado en las semejanzas que en las diferencias pero bueno yo yendo a lo que decías tú sobre el tema de esto de los hábitos de consumo hay un punto muy importante que es el de la obsolescencia planificada y sería una lucha una cosa que podamos hacer también a nivel individual añadiendo un ejemplo más a lo que estabas diciendo antes en hábitos de consumo en cosas que podemos hacer ¿qué podemos hacer desde casa? también ser más conscientes de este hecho de la obsolescencia planificada si alguien luego lo quiere explicar o lo explico yo mismo después no sé pero más o menos sabéis de qué va el tema la cuestión es que luchar contra eso puede significar muchas cosas hacer que dure cuidar más cosas que dure más reparar sobre todo os dais cuenta por ejemplo que un coche el coche mismo están hechos hoy en día mueren por la electrónica antes se reparaban hace años se reparaban las piezas tú te vas a Marruecos y te reparan una pieza eso aquí ya no se hace aquí lo tiras tiras la lavadora tiras la nevera y compras otra nueva esos son hábitos de consumo que hemos adquirido y no nos hemos dado cuenta con los años claro creemos que ahora tenemos más estándar de vida más nivel de vida y no es más nivel de vida es una calidad realmente peor de vida la que le está claro a lo mejor nosotros bueno si empezamos a la nevera la cambiamos cada cinco años y parece que la tengamos siempre nueva pero no ese es el punto el punto es que tenemos un artefacto cualquier cosa que nos compremos que sea de necesidad que es importante también pero que eso debe durar y se debe reparar por ejemplo un tema que es un punto importante hablar hablar y para hacer cierto doctor yo era por el tema de pan secret de la página esa lo cierto que mis padres abrieron una cuenta en el BBVA hace dos días y me llamaron a mí para que firmaran entonces estaba aburrido el tío estaba haciendo ahí todos los trámites y tal y dije bueno voy a empezar a tocarle un poco las narices y le dije vamos a ver oye ¿No sabrías un poco qué van a hacer con mi dinero? La gente, ¿sabes? Y el tío dijo, no, bueno, es que se pone todo en un fondo y tal. Yo digo, ¿y qué haces con ese fondo? Porque claro, el Estado te obliga a quedarte solamente un 8 o un 2%. El resto lo inviertes, ¿no? Podría saber yo en qué coño estás invirtiendo el dinero y tal. Y el tío me dijo, no, bueno, se puso nervioso. Bueno, es que esto no es así, porque no sé qué. Me sacó y dice, bueno, en las cuentas corrientes no puedo saberlo, pero en los fondos de inversión me sacó, me sacó, abrió la carpeta y vio que en los fondos de inversión pues tampoco decía dónde iba el dinero. Y yo digo, pero entonces me estás diciendo que no sé yo qué narices estés invirtiendo y si resulta que una empresa nuclear o lo que sea necesita dinero y os pide un crédito, a lo mejor yo estoy metiendo el dinero en vuestra cuenta porque el banco ha aumentado el interés para gastar clientes, para poder financiar una nuclear y yo no sé qué narices estés invirtiendo el dinero. Y el tío empezó a razonar y tal, y al final acabó dándome la raza y dices, es que hay muchos temas oscuros y tal, y tal, ¿sabes? Y yo digo, te tienes que informar un poco mejor. Ya la próxima vez que hablemos, pues ya te informas un poco, le vas a tu jefe y bueno, ya me comentas y tal. Estuve a punto de decirle, estuve a punto de recomendarle a la página de avance, para que sepa que el BBVA financia armas y es uno de los principales financiadores de armas en el mundo, por lo tanto, mi dinero está matando a otros niños. Yo, por ejemplo, soy de Médicos Sin Fronteras, entonces por un lado tengo en cuenta que matan niños y por otro lado tengo a los Médicos Sin Fronteras que les ponen tiritas, ¿me entiendes? Es una incoherencia acojonante. También me ha pasado lo similar, pero fue por teléfono. Me llamaron a casa una mujer para venderme un seguro de no sé qué. Y empezó a contarme las ventajas, los beneficios, todo lo que yo iba a obtener cuando yo me muriera, ese dinero que yo había estado pagando toda mi vida, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué está pasando con ese dinero que yo estoy invirtiendo ahí? ¿Yo voy a poder usarlo en algún momento si lo necesito? No. Bueno, si yo me voy a la quiebra o estoy en bancarrota y dejo de pagar la cuota, ¿qué pasa? No sirve todo lo que has pagado. ¿Te lo devuelven? No. Entonces, en un momento dado, sí, determinamos a hablar y digo, ¿no te parece absurdo lo que me estás comentando? O sea, me estás vendiendo una cosa que no me garantizas que a mí me va a servir de nada. O sea, primero me tengo que morir para que ese dinero les iba a alguien. Pero si lo necesito yo, que estoy viva y muriéndome de hambre, no me lo vas a dar. Entonces, mira, ¿sabes qué te digo, cariño? Mira, ¿tienes un boli en la mano? Sí. Mira, apunta esto que te digo. www.facegate.com. Pinchas y te enteras. Me colgué. ¿Alguien más? ¿Cómo es? ¿Tu nombre? Emilio. Un tema que sacó en la última película. Sí. Un tema que sacó en la película, en la tercera parte, la última que salió. El tema de la educación de los niños. También es muy importante, ¿no? No, sobre todo, cambiar un poco la forma de enseñanza de las escuelas, ¿no? O sea, un poco, hay que aprender al niño, no, enseñar al niño, perdón, pues expresar sus sentimientos, ¿no? Y tener un pensamiento crítico, ellos mismos, que no lo imponga el profesor y lo que diga, sí, que sea amén, ¿no? Por un profesor o alguien superior, ¿no? Y nada, eso. No, está claro, está claro. A base de que si queremos que este movimiento que empieza ahora tenga futuro, a quien más hay que prestarle atención es a los pequeños. Y a quien más hay que prestarle atención es a los jóvenes, a los que van a heredar esto que nosotros estamos haciendo ahora. Si te sirve de algo, hay educadores infiltrados ya intentando educar un poco mejor en los institutos. De hecho, la escolarización no es obligatoria en España, según en España en concreto, lo que es obligatorio es dar una educación al niño, para lo cual, pues, en el caso de que tú quieras educar a tus hijos, cosa que yo lo voy a intentar, por lo menos, o a la escuela pública no lo quiero llevar, ni a la privada convencional, en ese caso lo tienes que justificar en el sentido de que viene un asistente cada cierto tiempo para certificar que aprendes las temáticas, que progresas adecuadamente y todas estas cosas. Pero que se puede, o sea, se puede no tener a los hijos en el colegio. No, pues, algo. Ya no hay en el espacio, ¿no? Sí, sí, o sea, legalmente se puede. Y ya hay iniciativas de escuelas más progresistas, escuelas anarquistas, escuelas de otra índole, ¿no? Roberto. Tony. Tony. Con el mundo al revés, ¿no? Eduardo Galeano. Sí, sí, me encanta. El mundo patológico. Bueno, que no lo conozca, pues lo recomiendo, porque realmente a mí me gusta leer. No, y es uno de los propios libros que me ha enganchado a parte del mundo de Sofía de Justin Gardner y el mecanoscrito de Segundo Origen de Petróleo, que es todo tema plagas y el fin del mundo, ¿no? Pero bueno, que lo recomienda cualquier persona. De hecho, hay una nota muy buena en ese libro que habla sobre el atentado de las Torres Gemelas. Si no lo recuerdas, no me acuerdo de la página. De hecho, es como ver unos documentales de Facebook. Que ayer me cae dormido en el trasero, lo siento. Ya sin subtítulos también hay que decir. A ver, más que nada es un poco de autocrítica, porque antes, bueno, pues he dicho que Figuez es un movimiento apolítico, y todos tenemos muy claro que este sistema no funciona. Pero a veces tendríamos que pensar también un poco qué podemos aprender de este sistema. Por ejemplo, no sé, a ver, todo el tema de los... a ver, el agua, la electricidad, todo esto... Vale, está controlado por privadas, pero habría que empezar por ahí, cómo está ahora, qué podemos aprender, cómo podemos mejorar. Porque si vamos a igualdías, bueno, hemos dicho que no es muy útil, pero sabemos que todos queremos al final abrir el grifo y que salga agua. Bueno, cosas como estos recursos, después también la organización, los estados, vale. Creo que pocos de aquí estamos de acuerdo en cómo funcionan un poco, pero también habría que organizar las cosas. Es decir, no solo apolíticos, ya está, nos quedamos tan anchos, sino habría que divertir las cosas también. Eso, digamos, era lo que cierra el debate. Hablaremos de eso, después. Vale. Luego, de nuevo. Yo quería hacer una pregunta demasiado concisa. ¿Hay un método de organización científico? Porque yo creo que no, sinceramente. ¿De CIGES? No, de CIGES, de cualquier científico... ¿De CIGES, por así decir? No, 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 de CIGES no. ¿Eh? Métodos de organización científico de la gente. ¿De cualquier empresa? Cualquier cadena de montaje ya está organizada así. Simplemente tienes que trasladarlo a algo más grande. Con un enfoque ético, por favor. Cualquier empresa con una cadena de montaje que sea capaz de ser autosostenible. Los hornos, ahora mismo, nuevos, tienen autolepieza. Yo, por ejemplo, sabes que hay máquinas que se autogestionan. Máquinas que saben, por ejemplo, un aerogenerador sabe dirigirse el mismo hacia el viento. No hace falta que tú vayas. Eso ya es. Entonces, voy a matizar más. ¿Hay un método de organización horizontal científico? Porque las empresas son verticales. Claro. Pero es que no estamos hablando de una empresa. Estamos hablando de gente que hace cosas sin perseguir una recompensa económica. Y quizás sí que la sabe. Y yo creo que... RepRap es una de esas. Linux es una de esas. Wikipedia es una de esas. No sé si meterme aquí, porque a lo mejor no tiene nada que ver, pero cuando Wikileaks hizo toda la barbaridad que ha hecho, que será buena o mala, quienes le apoyaron y le sacaron la cárcel fueron las personas que pusieron dinero desinteresadamente. Eso funciona, ¿sí? El apoyo de forma voluntaria funciona. ¿Y por qué no va a serlo en una cadena científica de desarrollo o de transición? Entonces, ¿es simplemente un supuesto? ¿Verdad? Sí, es un supuesto o simplemente. Básicamente, más que una forma de organización determinada que sea la óptima, lo que importa, más que eso, es el método que se utiliza para ir optimizándola constantemente. Y eso yo creo que sí que es posible aplicando el método científico y simplemente experimentando y viendo lo que funciona, pues lo seguimos experimentando a ver si ya funciona por esto o por lo otro. Bueno, entiendo más o menos, es más el método que el fin. El fin no lo vamos a tratar nunca, o sea, siempre se van a poder mejorar cosas, espero. Y si llegamos a un punto en el que no se puede mejorar nada, a lo mejor vaya a decir. Lo que es el método científico es un proceso que está perfectamente definido desde hace muchísimos años, además. Hay variantes porque hay muchas formas también de hacer las cosas, pero sus pasos fundamentales están muy bien establecidos y muy bien definidos. En la Wikipedia, por supuesto, viene de esta forma. Puedes consultarlo en una serie de pasos. No, no, si ya se... Además está, desde luego, entre la investigación de distintas posibilidades, cuál de ellas puede ser la más conveniente, establecimiento de hipótesis, experimentación, revisión de resultados, comparación con otros, desde otros círculos fuera de aquel que está haciendo el experimento para demostrar si realmente es reproducible o no. La falsabilidad, todos estos son conceptos que están ya muy establecidos y que se pueden reproducir, justamente es una de las finalidades del método científico, que se puede reproducir y verificar. Luego, métodos de organización, pues, hay muchos también, es cuestión de organizar. Valga la redundancia. Sebastián, ¿querías comentar algo? Perdón, no sé si habéis comentado. Bueno, respecto al tema de la educación, no sé si habéis escuchado el documental que está a punto de salir, que se llama la educación prohibida, que justamente plantea un cambio de paradigma de la educación primario, secundario, y hacen reportajes a diferentes centros educativos alternativos de varios países, de Argentina, de España. Y me puede ver que está un trainer, que está en la educación de vida, como se puede dar, y está pronto a salir, que va a ser bastante interesante. Es una otra cosa, Sebastián, pero es que es importante que vayamos cerrando, porque hay un último punto que tenemos que contaros, que queremos contaros, y no queremos que os vayáis, como ya ha sido mucha gente. Le damos a Deusa, que era la última palabra, que me he anotada. Sí, quiero hablar con respecto al sistema científico, importante, sobre ti preguntabas. Si te pones la pregunta de otra forma, la historia responde seguro que ya he entendido. A ver si te puedo aclarar algo. En la sociedad científica, evidentemente, hay jerarquías, desde el momento en el que hay personas que tienen más tornozuntos con otras. ¿Qué pasa? Que si tú tomas tu posición de poder como un servicio, que es lo que realmente es el poder, o sea, es un servicio a la comunidad, te das cuenta de que necesitas muchísima unidad para estar por encima jerárquicamente, y no puedes desvalorarle la opinión, o las conjeturas, o las hipótesis de una persona que tiene menos conocimientos que tú, simplemente porque tenga menos conocimientos que tú. El argumento tiene que sostenerse por sí mismo, no dependiendo de quien venga. Entonces, dentro de la comunidad científica hay bastantes tratas de sectas, ¿no? Hay una sección que de científico no tiene nada, pero después hay otra sección que realmente aplica el método científico, de verdad, y trabaja de puta madre, si no lo permites. Gracias. Yo lo único que quería añadir a lo que hice yo es que, claro, al final es un problema de valores, porque, claro, valoramos mejor al que gana más o el que está por encima en un trabajo o en cualquier sistema, y al final yo creo que es tan necesario tanto como la persona que va a la calle, como el enfermero, como el médico, como el que coordina, como el que escucha y como el que habla. Entonces, al final lo que tenemos que entender es que somos todos necesarios y que somos todos iguales y nadie imprescindible. Sí que las personas que gestionan los países ahora mismo sí que no están preparados para nada. Una ministra de Educación, por ejemplo, no sabe prácticamente nada sobre educación. Y cualquier otro ministro, por ejemplo, que los científicos simplemente que ha estudiado sobre ciertos temas, como pueden gestionar a nuestro país o a la gente normal, que hemos colido. Vale. Es importante que os contemos un poquito cómo acceder a este sistema en el que estamos trabajando todos y que conozcáis los equipos y los grupos de trabajo que existen. Para, si alguno decide que se puede encajar en alguno, tengan la información necesaria. Le paso la palabra a Javi, que está ahí al fondo con su gorra, para que nos lo cuente. Bueno, yo me llamo Javi y no sé si alguno me habéis conocido ya, pero me gusta liar bastante y soy bastante escueto. Lo que hago yo es bastante sencillo, es recoger a gente que va bastante perdida. Lo primero que nos dimos cuenta es que había mucha gente que entraba en el foro y decía Dios mío, ¿qué es esto? Más alto. Más alto, gracias. ¿Así de alto? Entonces, lo que hacemos es coger a la gente que se quiere apuntar, no sé si habéis visto qué pone, quiere ayudar en el foro. Todos los que entran por aquí es como si dijéramos gente que al final se pierde, de una manera u otra. Empieza a entrar y no sabemos bien dónde entrar. ¿Qué es lo que hacemos? Intentar facilitarle a esa gente que va un poco perdida, que no tenga que entrar en el foro a buscar los grupos donde están o si me tengo que apuntar o dónde tengo que apretar y tal. Intentamos ayudar de esa manera, pues, facilitando la información, dando los links, dando los correos o lo que haga falta. También a veces hemos intentado incentivar a personas de sitios que son nuevos o gente que ha empezado a colaborar y tiene inspiración de hacer no sé qué. Siempre se le intenta dar ese empujoncito para que, si puede ser que lo haga y si no, pues, pues nada. Pero básicamente es esto. No sé si tenéis alguna pregunta, espero que no. Bueno, hubo un problema, que es que cuando empezamos había tanta gente que quería hacer tantas cosas que no, vamos, no éramos capaces ni de asumir todo lo que se quería hacer. Se creó una parte en la página, en el movimiento español, que se llama Ceges Projects. Y en Ceges Projects es donde la gente que quiere colaborar tiene su espacio dedicado solo para trabajar y no dedicarse, pues, yo qué sé, a pensar en que si Cristiano Donaldo mañana le van a dar una patada más que a Messi. ¿Vale? Pues ahí tienen su, digamos, su rinconcito para no desvariar y su espacio, pues, para su investigación, como lo tienen los de comunicación y prensa para hacer su periódico y su revista, pues, como lo tiene el equipo lingüístico internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos intentando mejorarlo porque, como aquel que dice, lo acabamos de implementar. Pero que, vamos, que Javi es el que está metiendo un poquito ya a la gente en el sitio y quieres hacer esto, este es el equipo, quieres hacer lo otro, este es el otro equipo. Porque la putada de todo esto es que cuando, un ejemplo es que cuando nos ofrecen un recurso, muchas veces se pierde por no aprovecharlo en el mismo momento. De todo tipo, restaurantes, hoteles, estudios de grabación, micrófonos, gente que ofrece de todo tipo de cosas, gente que me manda su currículum, gente que me manda direcciones webs, PDFs que ha hecho, trabajos reales, trabajos teóricos, ficticios. La idea es coger a la mayor gente posible y intentar coordinarla de una forma un poco organizada. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de estas personas, igual que no han indagado en el foro, no han entrado hasta el final, denotan un poco de falta de interés. Lo que suele concurrir en que cuando mandamos el correo para confirmar que esa persona se ha puesto en contacto, ha desaparecido. Entonces, no sé si ahí se puede meter más paz o lo que sea. Pero sí, hay una afluencia fuerte, contamos que de 100 colaboran 3, pues son 3, son positivos. Y hay mucha gente que obviamente ataja, va a los grupos, se une él solo, y entonces a mí ni me conoce. Yo no existo para esa persona porque ya tiene suficiente capacidad y sabe manejar suficiente las herramientas como para él solo, apuntarse y tal y tal. Entonces es un poco, no es un grupo de bienvenida, ni es un... No, es un poco los que van perdidos, pues intentar cogerlos, pues sabíamos que había mucha gente. Fecha de hoy hay 200, ¿no? 200 personas en 3 meses, una cosa así. También Moving Forward le ha dado un empujón. Y yo pues instalaría aquí a cualquiera que tenga ganas de echar una mano con esta tarea en concreto, que es bastante sencilla, o sea, coger correos y añadir links, leer sobre todo, y sobre todo buscar información. No solemos dejar al azar que una persona nos dé un vídeo de YouTube o nos dé una... Yo tengo una productora y tengo no sé qué. Yo no lo dejo al azar, siempre intento indagar hasta el final y ver que realmente esa productora existe, que esa persona tiene una productora, hasta qué punto de profesionalidad la productora nos puede ayudar, qué recursos nos facilita, si realmente todo es gratis, cuando se está intentando vender la productora, que también estas cosas también pasan. Entonces, pues de todo esto, ir soltándolo para allá, soltándolo para allá, es muy sencillo. No sé, pensarlo todo, si hay alguna cosa que decir, ¿vos habéis quedado tocta ya? No, vale, pero si alguien quiere tomar en este momento, después de toda esta charla, ha tomado ya la decisión, lo tiene claro, allí en aquella mesa del fondo, donde están las compañeras sentaditas, de esa cara tan amable, puede tomar nota de vuestros correos para mandaros información o podéis dejar vosotros un lugar donde os podamos localizar. O directamente entrar a la página y... Sí, todo lo que mandéis al formulario de quiero ayudar me viene directo. O sea, os irá guiando de una forma u otra, vais a ser súper bienvenidos. Y bueno, no usamos dinero, pero el amor lo derrochamos. Así que os esperamos. Igualmente ahora, cuando acerremos un debate, coloquio, conversación, pues quien quiera preguntar, a veces por la vergüenza, o simplemente no le gusta hablar en público, nos vamos a quedar aquí un ratito y luego vamos a cenar. O sea, os animamos a que os queréis o a preguntar, a cenar, lo que queráis. Sí, yo os voy a decir una cosa también y tenéis que entenderlo. Los que estamos aquí, los que estamos hablando y tal, no somos nada diferentes de vosotros. No somos personas especiales que hemos tomado decisiones especiales. Solo somos personas que tal vez nos hayamos enterado un poco antes. Esto no varía en nada. Lo que quiero decir es que todos los que estáis sentados aquí ahora, somos nosotros hace un año, medio año, seis meses, etc. Mucha gente intentará colaborar de forma activa, mucha gente no lo va a ver conveniente por lo que sea, gente que podrá, gente que no. Pero realmente la fuerza de CIGEIS no está de aquí para aquí. La fuerza de CIGEIS está, señores, de aquí para allá. Eso lo tenéis clarito todos. Es importante que lo sepáis. O sea, que lo tenéis que llevar todos vosotros dentro. Nada de lo que nosotros, yo, este señor, cada vez lo podamos decir, con su criterio, no tiene mucho sentido. Es algo que todos y cada uno de nosotros tenemos que asumir muy bien. A partir de ahí, obrar en consecuencia. A ver qué hacemos, dónde colaboramos, si queremos o no. Y hasta poco más. Ya me ha enrollado demasiado. Lo importante no somos los que estamos aquí, sino los que están por venir. Claro, eso es lo importante. Que sois vosotros. Poner el caminito para que vengáis. Facilitarlo lo más posible. Gracias. Gracias. Gracias.